A veces yo quiero pizza en el almuerzo Buscando y buscando la mejor opción Reviso y encuentro lo que yo más quiero Un pizza, un almuerzo y seis nueve y llego Es la mejor comida, la más rica pizza La de champiñones, me la como yo Con estos eventos, boleta yo quiero Ayúdenme ahí, no quiero faltar Ahora yo quiero probar La pizza es lo mejor Al concierto quiero entrar Boletas por favor Ahora yo quiero probar La pizza es lo mejor Al concierto quiero entrar El limpo por favor